El premio de la trayectoria El premio de la trayectoria Te dije que le pongas onda, bailá Yo sé que está mal, pero algunas veces cuesta contener la rabia Ojalá que se te caigan las 10 plagas de Egipto encima Lo que uno nunca imagina es que Maleficio podía llegar a cumplirse Y tener un resultado impensado 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 ...yendo el premio Aloha Cómo Te Queremos, que es la condecoración más importante de esa lina, ¿eh? ¡A bailado Lula Hula al compás del ukelet! Ahí viene, ahí viene, seguime. ¡Blake! ¡Ah, querido Blake! Vení, vení, vení. ¿Cómo te fue en el viaje? ¿Podés contarnos algo? Bien, muy bien, muy bien. Chicos, no estamos dando nota, Blake está muy cansado por el viaje. Sí, estoy un poco resfriado también. ¡Blake, querido amigo! Pero, pero nada lo detiene a nuestro querido Blake, ¿eh? Y yo les aseguro que en unos días más va a estar recuperado de su resfrío. ¡Qué artista! ¡Qué orgullo, señores! Muchas gracias a todos por la cobertura. Vine lo antes que pude. ¿Qué te anda pasando? Bueno, necesitamos un médico urgente. Volvimos de la isla Guayaba y estamos todos mal. ¿De la isla Guayaba? Hay que tener mucho cuidado con esos lugares vírgenes. Están llenos de virus dando vueltas por ahí. Bueno, yo estoy con un poco de tos. Me pica la oreja de repente y... Bueno, también estoy con mareos. No sé, no solo yo, Blake también. ¿El cuerpo en la torre de Pisa? ¿Torre de Pisa? El cuerpo inclinado. Espero que no sea lo que yo creo que es. ¡Ay, doctor! No me asustes, por favor. Tos. Picazón. Pérdida de la vertical. Esporádicos ataques de risa. No, risas no. Es el síntoma más tardío. Y acaba de empezar. Vení a escribir un ratito, no me siento. No puedo entender que seas enojado con Blake. Sí, sigo enojado. No lo pienso perdonar. Y encima tengo que recibir a Phil. Quiero descansar. Me llegué a molestar una vez y te juro que no respondo de mí. Mejor me voy al vestidor. No diga nada. Hola. Luz. ¿Todo bien? Todo bien. Es que no está muy bien. Jake. Jake, ¿no vas a salir a saludarme? Me quiero no verte. Dale, entra. Anda a consolarnos. No te creas que me fue tan bien. Desde que llegamos a la isla que todos nos sentimos mal. No, yo la pasé barba de acá. Estudiando todas las noches. Bueno, ya está. Ya terminó, ¿eh? Dale, toma. Cambiate. Encima, encima te burlás de mí. No, no. ¿No te das cuenta que no lo puedo controlar? Ok, ¿querés que me vaya? Me voy, me voy. No me ves más. Te dejo con el señor Alegría. ¿Por dónde pensó salir? Por el vacón. No quiero ver a Finn. No me lo banco más. Blake. Estás cambiando torcillos. No, nadie es perfecto. Blake. Y querido Ben, estamos tan, pero tan orgullosos de tu trayectoria, que queremos condecorarte por tu valioso aporte a la música. ¿Dónde está Blake? Blake. Te buscan. Blake. ¿Qué quieren ahora? Blake. Hola. Con este sencillo acto, te hacemos entrega del Fink de Platino. No veo qué es lo gracioso, Miranda. No me puedo joder. Gracias. Estoy muy cansado por el bien. Me gustaría descansar. Ay, sí, yo también. Estoy muy cansada. Miranda, párese derecha. Es que no es fácil ponerse derecho cuando uno contrae el virus de la Ejipti. Ejipti. Es un virus originario de Egipto. Muy común en las islas tropicales, como por ejemplo la de Guayaba. Ajá, sí señor, sí señor. Se propaga muy rápidamente, impresionante, contagia. La maldición se cumplió. Permiso. ¡Acá! ¡Fuera! Nadie se vendrá ni salir de este lugar jamás. Si este virus se propaga, va a ser letal. ¿Hola? Ey, ¿volviste? Pensé que estarías un poco más quemado. Bueno, no salí mucho del hotel. Estuve pensando mucho en vos, ¿sabes? Te extrañé. Bueno, la próxima vez invitame. Trato hecho. Sí, ahí cómo se portó. Bien. Hizo todo lo que tu hermano hace, reñé las pruebas. Nada para lo normal. ¿Qué te pasa, Nerf? ¿Tanto te pesa tu cabezota? ¿No es este que le pasa? Estás como medio... Estás como chueco. ¿Te sentís bien? Bueno, volvieron los exámenes y hay buenas noticias. Sosa, repáltalos, por favor. Y, Vali, venga al frente. ¿Qué hice ahora? Hizo uno de los exámenes más brillantes que he visto en mi vida. Un poder de síntesis. Una claridad conceptual digna de un genio. Bueno, cuando uno se esfuerza... ¡Logra! Logra que las cosas salgan. Ah, bueno. Entonces pasa al frente y explíquenos cómo hizo para resolver el segundo problema. ¿Eh? ¿Qué, qué, qué segundo? Póngase derecho, ¿eh? ¿Qué derecho? ¿Qué pasa? No me siento bien. Me van a disculpar, pero yo tengo muchas cosas que hacer, así que me voy a retirar, señor. Me temo, señor, que esto no va a ser posible. Perdóneme, ¿usted tiene idea de quién soy yo? El señor Fink es uno de los hombres más poderosos del país y nadie le dice qué es lo que tiene que hacer. Yo no le digo lo que tiene que hacer. ¿El A.E.G.P.? Sí, mira cómo está. ¿Por qué no me avisaste de la calle o que me iba a pasar esto? ¿Eh? Sí, 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 sí. ¿Cómo iba a saberlo yo? ¿Pero por qué? ¿Por qué estoy así? Porque ya está contagiado, señor. ¿Y este qué pasa de tanta cosa? El doctor Rochard es la máxima autoridad en enfermedades conciutas. Se lo siento bastante bien. Vos sos el principal portador. Yo mismo vi tus síntomas. Yo los vi, así que a partir de ahora, todos, absolutamente todos, quedan en cuarentena. ¿Qué? ¿Qué? Vale, escúcheme, si se siente mal se va a su casa. Pero así no se quede porque está interrumpiendo la clase todo el tiempo. Debe ser algo serio, ¿eh? ¿O es que no quiere dar la lección oral? Mire que este enero no tiene ni un pelo de tonto, ¿eh? No, 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 yo lo conozco. Algo le está pasando a todos. Hay que dar aviso a las autoridades centrales. Es insólito, yo he visto cosas raras, pero acá de golpe se quedaron todos así y riéndose como bobos. Unos rascan, otros tose. Son los mismos síntomas. ¿Síntomas de qué? No entiendo cómo ese virus llegó tan rápido hasta aquí, contagiando velozmente. No, no puede ser. Vos, vos, vos. ¡Ah! A vos te hablo. ¿Sos Blake Hill? ¿Qué le dijo, doctor? Ah, le está hablando Jake. ¿Cómo es posible? ¿Qué está pasando? Algo muy raro, señor. Sí, le dijo Blake, él no es el... ¡Ah, no! ¡Ala, tuvo un ataque terrible! ¡Aváya! Ahí se fue. Escúcheme, yo soy Blake. ¿Cómo? No, 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 no. Explícame entonces, ¿cómo llegaste acá? ¿Te haces acá? ¿Te haces acá? Es una larra historia, es una larra historia. Yo te la voy a contar, pero por favor ahora no diga nada, ¿no? ¡Otra vez no! Doctor, los alumnos están muy ansiosos quienes saben lo que les pasa. Es muy simple, tienen que permanecer aislados por un tiempo. Una enfermedad sería la peor publicidad para el cole. A mí me parece que la mejor publicidad sería que todos se curen, ¿no le parece a usted? Estamos frente a un caso gravísimo que requiere cuarentena ya. ¿Cuarentena? Ajá. ¿Qué se supone que es esto, eh? Es la comida que indicó el doctor. De ninguna manera, a mi jefecito no le gusta eso y no lo va a comer. ¡Cállate la boca, la carne! ¡Claro que lo voy a comer! Él lo indicó y es lo único que da. ¡Ay, pues, no, si no lo va a comer, mire que lo comó yo! ¡No, no, no, no! ¡Claro a un hermano! ¡Claro a un hermano! ¡Claro a un hermano! ¡Claro a un hermano! ¡Yo soy alguien que acá y soy el que va! ¡Claro a un hermano! ¡Claro a un hermano! Bueno, y desde entonces estamos así, cambiando lugares, ¿entiendes? Sí, es una historia bastante increíble, ¿no? Sí. Y no va a ser fácil salir. Pusieron en peligro a mucha gente, va a haber que terminar con esta farsa. Sí. El tema es que si nosotros vamos de frente, así, de golpe, va a ser un desastre. ¿Se imagina, no? Por eso digo, mejor no digamos nada. Perfecto. No decimos nada, entonces. Con una condición. De lo que sea. Necesito estudiar a vos y a tu hermano, los dos juntos, para poder comparar de qué manera afecta el virus a cada uno de ustedes. Creo que esa va a ser la solución. Sí, la tengo que consultar con mi hermano. Consultalo entonces, ¿sí? Si no, lamentablemente, voy a tener que blanquear la situación y hablar con mi amiga Miranda. ¡Qué horror, Incleno! Es un mensaje de Blake. No. Dice que Rosal se enteró. Ahora no. ¿Qué te parece gracioso? ¿Esa te pone contenta? No, no me pone contenta. Lo que sí me pondría contenta es que alguna vez por todas se terminase esta mentira. Prometió no contar nada si dejamos que nos haga un análisis comparativo del virus a Blake y a mí. Está bueno, quizás sí encuentran el antídoto. Sí. Te juro que cuando nos hagamos de esto vas a tener tu recompensa. ¿Sabés cuál es mi mayor recompensa? Tenerte a casa. Quítame. Noñita, te despierta. El doc ya me sacó las pruebas para el análisis. Sí, te debería haber dejado seco después de todo el lío que armaste. ¿Y qué? Tampoco te importa. No, pero quiere decir que nunca parás de meterte en problemas. Podrán engañar a muchos, pero a mí no me engañás. Yo sé que son... Son dos. Alan, basta. Vas a despertar a todos. Te estás volviendo loco. No, eso no va para nada. Ya lo sé. Igual vas a tener a tu recompensa. ¿Vas a llegar a la isla Guayaba? Sí. Y no solo eso. Vamos a recorrer el mundo entero. No se tome una palabra. No. ¡Mis sobrinos! ¡El agua lo tapan! ¡Mis sobrinos se ahogan! ¡El agua! ¡Sefecito! ¡Sefecito! ¡La madera! ¡Sefecito! ¡Sefecito! ¿Qué pasa? ¡Señor! ¿Qué está hablando dormido? ¿Cómo? ¿Qué está? Odio que me despierte en la calle. ¡Te odio! ¡Te odio! ¿Lo escuchaste? Dijo mis sobrinos Lo dijo, lo escuché Quiero ocultar a este tipo ¡Listo! Buenas noches Para ustedes serán buenas Exijo que terminemos ya mismo con esta cuarentena Eso no va a ocurrir hasta que no estén todos curados Vengo a tomar una muestra de sangre Aquí tengo un voluntario No, necesito la sangre de Blake Es la única oportunidad que tengo para curar Esta enfermedad horrible Esto tiene que... Tiene que ver con la maldición La maldición La ciencia no cree en esas cosas, pichón ¿Vos crees? Yo le mandé una maldición a Blake Las maldiciones son como las brujas No existen, pero que las hay ¡Ay! Doc ¿Cuánto tiempo más vamos a estar acá adentro? Ay, hasta que el doctor nos diga Pero no aguantamos más Hoy mismo le ponemos punto final a esto Sí Y esto tiene un único y gran culpable, ¿no? Bueno, si por lo menos hiciéramos algo para divertirnos, ¿no? Ya sé, ya sé, ¿qué podemos hacer? Ya sé, ya... ¿Qué vas a hacer? ¡Ay! 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 Doctor, no aguantamos más, ¿eh? Hemos llegado al límite de nuestras posibilidades Silencio, por favor Chicuelos queridos Tengo una noticia a que darles Una linda noticia ¿Qué digo linda noticia? Una hermosa noticia Lean Médico descubre cura para el virus Aesitis ¡Me jodas! ¡Estamos! ¡Estamos! ¡Se acabó la cuarentena! Vení, 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 pichón, vení, pichón Quería decirte que vos y tu hermano fueron la clave de mi éxito Así que estaré eternamente agradecido Nosotros vamos a estar eternamente agradecidos también con usted Sí Por supuesto, guarda el secreto Por favor, pensá Nunca en la vida me había pasado una cosa semejante Pero la verdad que a mí tampoco Ay, señor Finca, no sé qué decirle, estoy tan apenada Ay, Miranda, mejor no digas nada Mejor no hablemos más Porque estuvimos mucho tiempo juntos ¿No? Bueno, Blake Adiós Tratá la próxima vez de ser un poquitito más cuidadoso, ¿eh? ¿Qué? No, 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 no Sí ¿Qué te pasó? Sí ¿Qué te pasó? en el que todo está llegando a su fin. Lo importante es que estamos curados y libres. Y juntos. Los guayabenses están tan agradecidos por el descubrimiento de la vacuna para la epidemia que nos invitaron a un lugar de ensueño. Ay, gracias. No sabía que ibas a cumplir tus promesas tan rápido. No me tenés que agradecer a mí. Hay que agradecerle al doctor. Porque no va a poder ir a recibir el premio y nos manda a nosotros. Gracias, boca. Vamos a ir al paraíso. Al final estamos juntos. Pero no es la isla guayaba. Ese viaje fue para otros. Bueno, pero estamos en mi mansión. Podemos disfrutar de todas las comodidades. Algo es algo. Sí, anda, anda a la isla y nosotros acá sufriendo. Ojalá que te parta un rayo. No, no, no. Sin maldiciones que a veces pueden cumplirse. Chicos, llegó la enfermera. Oh, la próxima vez me gustaría disfrutar de todo. Menos de las inyecciones. No te preocupes. Igual dijo que eran como 40 pinchazos. Sí, claro. El primero, ¿eh? Suelta. Gracias. Esto es una bendición. Mejor no hablemos de bendiciones, ¿no? Ni de maldiciones. Lo importante es que disfrutemos esto. Juntos. Y aunque uno no crea en maldiciones, lo mejor es desearle al otro una buena bendición. Si no se cumple, no pasa nada. Y cuando se cumple, te llena de alegría. ¡Muchas gracias! Nos vemos. Gracias.